Es bastante masísoco en el que combatir. Ouch, no, espeto. ¿Qué pintores? No queremos pelear contigo. De hecho, Sonic. ¿No? Yo sí quiero pelear. ¡Noco! No, me toca. Y si mejor, ¿no? ¡Hablamos! No, es muy poderoso. No puedo creerlo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pero necesitamos a ya saben quién. Es una pésima idea. ¿Cuándo me ha detenido eso? ¿No? ¿Qué pintores? No quedará nada. Así. ¡Es! ¿Qué fue lo que no? ¿Qué hiciste? Lo que te no tenía que hacer.